Amor de Papel, una frágil y dulce historia de amor que reúne a los protagonistas de Leonela, Mayra Alejandra y Carlos Olivier, junto a Elizabeth Morales, Juan Carlos Vivas, Miguel de León, Belén Marrero y un extraordinario elenco. Amor de Papel, desde el lunes 15 a las 10 de la noche, este 7 pacífico, exclusivamente por Galavisión con Alma Latina.